Aeropuerto Internacional de Ezeiza Arrancamos otro viaje Acabamos de llegar con el Tienda León desde Mar del Plata Este famoso micro que nos trasladó durante años y años y años Y hoy volvimos a utilizarlo porque nos convenía bastante con el tema del horario Acabamos de llevar, son las 17.30 El micro salió a las 12 de Mar del Plata 17.30 y nuestro vuelo es a las 20 horas Que vamos a tomar el vuelo hoy de la Aerolínea Delta Que es de lo que se trata este video Es un vuelo directo que hace la ciudad de Buenos Aires Con la ciudad de Atlanta Es un vuelo que vamos a tomar como la primera parte Digamos, porque en realidad lo más importante va a ser nuestro vuelo inaugural Desde la ciudad de New York hacia la ciudad de Ezeiza Que eso va a pasar el próximo día, sábado a la noche Con el vuelo de Delta Ahora nos vamos a Atlanta Vamos a tener un vuelo en la cabina de Premium Economy Vamos a mostrártela Y todo te lo vamos a contar y mostrar en este video Partidas internacionales Vamos a ver qué nos toca Acá tenemos nuestro vuelo Ya está en pantalla, obviamente Vuelo 20 horas Atlanta Acá tenemos Delta Y nos toca en el sector C En la isla C de la nueva terminal Desde el 153 al 160 Y está en horario Así que nos vamos hacia el sector C Acá estamos en acá Ya lo vemos, ves El E Todo esto es el nuevo terminal de partidas Que tiene Aeropuertos Argentina 2000 Nos vamos a hacer nuestro check-in Que muchas veces para los vuelos de Estados Unidos Requiere una verificación física Por el tema de visas, pasaportes, etc Mostrador Zona C Nos vamos para aquel lado Delta Nos vamos Como dijimos que volamos en Premium Economy Esta vez tenemos acceso por la vía de Skype Priority Así que nos vamos para ahí A sacar nuestro boarding que nos den Y nos vamos para arriba Tardamos realmente 5 minutos Hicimos el Skype Priority Nos atendieron muy rápido Igual hay muy poca gente Es muy rápido Ya tenemos nuestro boarding Ahora nos vamos a ir Para allá, para la zona de abordaje Hoy vamos a utilizar el servicio De Aeropuertos Argentina 2000 Que tiene el accesorio VIP Inmigraciones y seguridad VIP también Que está a la altura de la puerta 1 Así que vamos a utilizar eso Como para poder acceder rápidamente Ya que andábamos medio justito de pie Vamos para esta zona Y te seguimos mostrando Nos vamos para la zona De lo que antes se denominaba Terminal A Que ahora es una continuación De la nueva terminal, digamos Y tiene las zonas que continúan A la nueva terminal Ahora vamos para ahí Que sigue siendo el lugar Donde se sigue entrando Al VIP de Aeropuertos Argentina 2000 Para el pasajero común, digamos Que hace lo habitual Una vez que llegamos acá En este lugar Que es donde se conectan Las dos terminales Están las escaleras que suben Para arriba Hacia las zonas de preembarque Seguridad Migraciones Y también está el famoso servicio De Fastpass Que brindan con las tarjetas De American Express De los bancos Acá vamos a ver Bien claro Cómo es el cartel Como para que tengamos idea ¿Ves? En la vieja Terminal A Están los sectores G, H, I Y en la nueva terminal Está de la A a la F Nosotros seguimos por esta zona Esta es la zona de arribos internacionales Supongo que lo van a cambiar algún día Y acá Vemos ahí Ves que Tenemos el simbolito Que dice VIP El VIP está para este lado Está para atrás De lo que es el Banco de Nación Para esta zona Nos vamos a encontrar El VIP Acá tenemos el cartelito Aeropuertos VIP Club Y seguimos bien Vamos por ahí Bueno ya hicimos Seguridad Que se hace ahí abajo Subí las escaleras O ascensor Seguridad de inmigraciones Y ahora ya estamos acá En la entrada De la sala VIP De Aeropuertos VIP Club Vamos a un ratito Estar acá Y después nos vamos a ir Hacia la puerta De embarque Bueno si bien hay un video propio En el canal Quiero decir Te hago una mini pasadita Para que veas lo que hay en el VIP De Aeropuertos Argentina 2000 De la sala De la puerta 1 Tenemos En esta hora de la tarde Estamos a las 5 y pico de la tarde Tenemos algunas frutas Como por ser yogures Quesos Fiambres Algo calentito Acá Tenemos un poquito de chipa Huevo revuelto Alguna medialuna Con jamón y queso Estas como si fuesen Tartitas O algo parecido No, no son tartas Porque no tienen masa Pero están muy ricas Y acá seguimos Bueno, si vemos las heladeras Abajo tenemos Cervezas Las gaseosas Todo lo que son Lácteos Como yogures Postrecitos Un montón de opciones Y también tenemos opciones De bebida De todas las que tenemos Distintas clases Calidades Agua Y vinos Vino blanco Y vinos tintos Y vinos tintos Como siempre Opciones de alta calidad Que nos brinda Este VIP Aeropuerto Argentina 2000 En la Sala de la puerta 1 Salimos De la sala De la puerta 1 Que es la Que tenemos acá Giramos Tenemos ahí Aeropuerto VIP Club Sala de puerta 1 Y nos vamos A ir caminando Siempre tengan en cuenta Por ejemplo Acá vemos Nosotros tenemos En la puerta 19 Tengan en cuenta Todos estos movimientos Porque uno a veces Está en las salas VIP Y te olvidás Que tenés que ir Y estás lejos A veces Es muy común Que la gente Que va a la sala 23 A la sala De la El Lodge De Amae Que está en la sala 23 En la puerta 23 Tenga que venir Para esta zona Entonces pasa que Han llegado a perder El avión Simplemente Por Estar lejos O sea Prevean el tiempo No es que tienen Que estar mucho tiempo antes Pero calculen Que a veces 15 minutos Te puede llegar A llegar De la sala De la 1 Hasta la 23 Fácil Entonces Hagan la previsión Y vayan Con tiempo Mirá Aprovechando que estamos acá Vamos a cruzar Por el free shop Vamos a mirar Un poquito Acá tenemos El free shop Siempre que Recordemos Que tienen Los precios En dólares Pero es al dólar Oficial Y sin impuestos ¿Sí? Entonces Como vemos acá Un ejemplo Pero un perfume Ese valor Es el valor Es el valor que tendrás Que multiplicar hoy Por 370 Por ahí será No me acuerdo bien Cuanto es el valor del dólar Eso es lo que tenemos que ver Recordemos que en el free shop Además de Tradicionales ropa Cigarrillos Y chocolates En este también Tenemos la posibilidad De Comprar cosas de electrónica Como algún reloj O más allá Vamos a tener Los productos Que muchos siempre preguntan Que son los teléfonos Los iPhone Parlantes Auriculares De alta calidad Todo eso lo tenemos Y siempre recordemos Que se Paga Al dólar Oficial Acá vamos a ver Si vamos a encontrar Cuál es el valor Del dólar De hoy Hoy es día 25 de octubre 2023 Generalmente En la caja Tenemos el valor Del dólar ¿No? Como vemos Acá tenemos Relojes Auriculares Fastball Generalmente Hay playstations Y cosas así Acá Vamos a ver Hoy 365 El valor del dólar Acá para que veamos Este es un iPhone Y nos llego a ver Que modelo es justo Dice 2800 dólares Pero bueno Hay que ver Que modelo es Cuanto vale Vamos a ver Si podemos verlo De este lado Nos llego A verlo Ah Acá dice iPhone 14 Pro Nos llego a ver El tamaño De la memoria Es un 14 Pro Acá tenemos Un Pro Max Que dice 3150 ¿Si? El 3150 Pero bueno Siempre recordamos Que es el valor Del dólar Oficial ¿Si? Bueno Seguimos Hacia el al lado De la Puerta 19 Que es la que Que nos toca A nosotros Esta vez Ya estamos Casi A la altura De la puerta 12 La puerta 12 13 Entre la 12 Y la 13 Ahora Es algo especial Porque es la puerta Que nos hace La entrada Desde la terminal Nosotros allá Tenemos la entrada De la terminal Donde la gente vino E hizo migraciones Hizo seguridad Y entonces Llegamos acá Y acá nos dividimos Que vamos a la mitad Tenemos De la 1 La 12 Para aquel lado Y de la 13 La 23 Para aquel lado Esa Vendría a ser Cuando uno Entra al aeropuerto Hacia donde se dirija Nosotros seguimos Hacia la derecha De este sector Que es el sector Donde está La puerta 19 Que es donde Nos indican Que tenemos Que entrar A tomar Nuestro vuelo Es nuestra puerta De embarque Pasamos por McDonald's Seguimos Recién también Pasamos por La sala VIP De la TAM Que sirve también Para la parte De Delta Junto con la De Aerolíneas Argentina Dado que son La alianza Cualquiera de las dos salas La de la TAM O la Aerolíneas Argentina Si vos volás Por Delta One O tenés alguna Categoría de socio De la aerolínea Que te permita Podrás acceder A cualquiera De esas dos salas La de la TAM Y la de Aerolíneas Argentina Que es socio De Sky Team Bueno Ya estamos Para acceder Tenemos la zona De Sky Priority En nuestro caso Volamos por ese lado Que es el Premium Economy Y la El abordaje general Se hace por este lado Están subiendo Por las dos puertas 18 y 19 En conjunto Recordemos que siempre En los vuelos Estados Unidos Tenés ahí Una seguridad adicional ¿No? Que nos van a sacar Cualquier tipo de O sea, líquido Cosas que hayamos podido pasar O comprar Acá en el free shop Te lo van a sacar O sea que si vos A comprar una botella De agua O algo así Evítalo Porque te lo van a volver A sacar Así que ya estamos En preembarque En unos minutos Vamos a subir Y nos vamos a ir Para arriba Bueno Hicimos seguridad Rapidito Muy rápido Ahora nos toca Acá tenemos Nuestro avión Es un Boeing 7 6-7400 De Delta Sí, vamos acá Nos vamos por la Armanga Ahora Hasta la puerta De nuestro avión Acá ya lo vemos mejor Lindo Avión de Delta Vamos para arriba Bueno Estos son los asientos Que nos tocaron nosotros Son la cabina Premium Economic Como vemos Son bastante grandes Los asientos Bastante cómodos Ahora los vamos a ver Bien en detalle Tenemos un sector Que está reservado La cabina Para el equipaje Para esta cabina Y acá tenemos Bueno Acá nos vamos a sentar Y nos vamos a contar En detalle Todos los que tenemos En este asiento Con nuestra ventana En Premium Economic Siguiendo Con las cosas Que nos muestran El asiento Premium Economic Nos dan Este bolsito Que es para Premium Select Como vemos allá Y es el bolsito Que es muy bonito Pero muy bonito Aquí como de tela Como lo vemos Muy bonito Y nos trae Dentro de esto Tenemos Un antifaz Para la noche Si queremos relajarnos Un par de medias Cofillo de dientes Y pasta Tapones para los oídos Y un bálsamo Para labios Muy bonito Es un gran detalle Para esta cabina Premium Que tiene Delta Bueno estamos sentados En el asiento De Premium Economic De Delta Nuestro vuelo Nos va a llevar De Ezeiza A Atlanta Estamos en el asiento 221A Como vemos Y acá El entretenimiento Nos marca Que tiene 487 películas 74,6 y 146 audios Tenemos de todo Estamos volando En un 76,7,400 R De Delta Un avión bien grande Bien grande Bien lindo Así que Estamos listos Ahí te vamos a mostrar Todo lo que es este asiento De Premium Economic Acá tenemos Un instructivo Para que nos enseñen A manejar el asiento Tenemos un lugar Como vemos acá Como para Extender las piernas Que es esto que está acá Se puede extender un poquito Y después lo podés retraer Para el momento del despegue Y eso seguramente Pero sirve como para apoyar Los pies Es bastante cómodo Y bastante interesante Y acá tenemos el menú Donde nos ofrecen O tenemos pollo Tenemos Ticata de pollo Dice Con calabacín asado Almendros, puerros O Capelití De tomate seco Es una salsa de tomate Con queso parmesano Pan rallado tostado Que es una opción vegetariana Tenemos las dos opciones Esto es lo que nos ofrecen Hoy En este vuelo Siguiendo a mostrar El asiento del avión Además de esto Bueno Nos entregaron Este bolsito Que es para Premium Economic Ahora después vamos a ver El detalle de todo Y Acá tenemos Los botones Y Acá podemos abrir Y tenemos Los auriculares Interesantes auriculares Lindo Seguramente con bastante Cancelación de sonido Ahora lo vamos a probar Para ver el entretenimiento Que tenemos acá Además de este bolsito Que nos dieron En el asiento Viene Una Almohada Bien interesante Bien mullida Bueno como vemos Bien mullidita Bien cómoda Y También tenemos Una mantita Tenemos la mantita De delta Que nos va a servir Para si tenemos Fío durante la noche Del otro lado Ahora vamos a correr Nuestro bolso Que tenemos acá Del otro lado Tenemos la tabla ¿Sí? Para comer La apretamos acá Sale sola Lo podemos levantar Y tenemos La tabla Que como vemos Es muy firme La verdad Muy fiel Muy firme Porque viste que hay algunas Que se mueven todas Y es medio incómoda Al momento de comer En este caso Es bastante cómoda Y bastante desil Es igual Este es el asiento Básicamente Que tenemos acá en delta Con nuestra ventana Por supuesto Y después estamos Aquí mostrando Los distintos servicios Que nos va a ir Brindando De la línea Tenemos cargadores Es olvidado Tenemos cargadores Cargador USB Las dos cosas Cargadores para enchufar Un cargador normal Y un cargador de USB Estas son las opciones Que tenemos En nuestro asiento En el día de hoy 8 de la noche En punto El avión sale Absolutamente puntual Está moviendo Nos estamos Dirigiendo Hacia la cabecera De la pista Empiezan a bajar Las luces Como empezamos a ver De a poquito Las luces De la cabina Se van bajando Y empezamos a ver Un poquito mejor Afuera La pista Recordemos Este es un vuelo De aproximadamente 9 horas Y piquito No me acuerdo Cuanto dijeron Si 9 horas 40 Por ahí Es el vuelo Que nos lleva De directo Desde el aeropuerto De Ezeiza Atlanta Y se van a ver La ciudad de México Acabamos de despegar la ciudad de Buenos Aires En esa isa mejor dicho No es Buenos Aires específicamente Pero un despegue muy suave Muy hermoso Nos acompaña la luna hacia arriba Y la ciudad abajo La en la calle La en la calle El deporte Tenemos que tener una estrés Loce que tenía Loce que ha ocurrido Loce que ha ocurrido Espegue Loce que viene Vamos a hacer Loce que está Loce que está Loce que está Loceo 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 Comenzando con el servicio Bueno, lo primero que nos trajeron acá Es como una toallita Para reflejarnos Ahora la vamos a abrir Nos vamos a lavar las manos Nos ha limpiado un poquito las manos Y nos trajeron este paquetito de snacks Que son almendras Y pasas de... Este es el primer paquetito que nos trajeron Y nos van preparando el servicio Como vemos acá Nos pusieron sobre una mesa Un pequeño mantelito Y cubiertos de verdad No cubiertos de plástico ni nada de eso Vamos a abrirlos Ya tenemos cubiertos de verdad Como corresponde a un vuelo hermoso Bueno, seguimos con este video Y seguimos mostrando el servicio de Delta Para este vuelo en Premium Economy Bueno, llegó el servicio Pedimos, había vino Jugos, jugos, gaseosas, aguas Yo pedí un jugo de naranja Pielo como para acompañar Como vemos acá Esto se llama Delta Premium Select Es la comida Porque estamos sentados en estos asientos Son cappelletis Que tienen muy buena pinta Muy buena pinta Y después viene con una ensalada Que tiene tomates, palmitos, garbanzos Y un postre Pareciera como una especie De brownie, tortita, algo de eso La verdad que tiene, al principio tiene buena pinta Después te voy a contar como nos fue con el sabor Pero como vemos Es importante la pasta No es una cosa así nomás Parece muy linda Así que vamos a ver cómo nos va Bueno, quedó un rato del vuelo Y nos pasaron ofreciendo algún snacks De una bandejita Nosotros elegimos un saladix Tenían otros así de distintos sabores Tenían también las galletitas Para agarrar Eso lo pasaron ofreciendo directamente En cada uno de los asientos Seguimos volando Seguimos disfrutando el entretenimiento Que ya está muy bien, la verdad Anda rápido Como vemos Tiene buenas películas La verdad Muy interesante Como estamos en uno de los baños Tenemos un lugar para cambiar La verdad que está bastante bien, limpio Tocitas de papel Y agua caliente Acá tenemos crema Y abono, obviamente La verdad que está muy bien el baño Llevamos varias horas de vuelo Y se mantiene bien Estamos en un gale Que está en el medio del avión Tenemos algunos saladix Algunas aguas si queremos Y algunas galletitas Vamos a ver si en el de atrás Hay algo diferente Ahora lo vamos a conocer Y nos vamos para ahí Bueno, en el gale de atrás Tenemos más cosas Tenemos bebidas como agua Jugo Y tenemos más cositas para comer Entonces acá tenemos Galletitas Tenemos dos Tenemos algunas opciones diferentes Que tenemos acá en el gale de atrás Bueno, faltando un poco menos de una hora Para aterrizar Nos trajeron este desayuno Bien completito Tenemos unas frutas Bueno, tenemos servilletas ahí Los cubiertos Que son de madera Que son como el coló Igual todo acá Que también Todo Y nos lo mencioné El almuerzo La cena vendida a sal Pero también Todos los recipientes Son como de cartoncito Porque es todo Por un tema de reciclado Y un sándwich de jamón Y queso Como una media luna Vendida a sal Cruzada Así que está letito Café Viola Café de Starbucks Así que Vamos a probar un poquito Todo esto Y vamos a A disfrutar esta mañana Falta menos de una hora O sea Vamos a 50 minutos Más o menos De llegar A anunciar Aunque Empezamos El descenso La verdad Que fue un vuelo Muy tranquilo Muy tranquilo Sin ningún Casi sin ninguna Turpencia Fue un vuelo Muy tranquilo El personal De la línea Fue absolutamente Amable Muy bien Ante un pedido Ante cualquier cosa De los pasajeros Realmente fueron Amables Estuvieron muy atentos En todos los sentidos Así que En ese sentido Podemos decir Que estuvo Excelente En ese sentido La comida Bien Me gustó Estuvo volando En la cabina De Premium Economy No obstante Entendemos eso No vimos la comida De otros Clases En este caso Pero La que nos tocó Para nosotros Realmente estuvo muy bien En cuanto A cantidad Y calidad Sobre todo Que a veces es difícil En un vuelo Contrar estas cosas ¿No? Así que Me gustó Tanto lo que nos ofrecieron De cena Como lo que nos ofrecieron De desayuno Tu acorde Tal vez Si tuviese que decir algo Diría Como que en el desayuno Le faltó Un chobur Con el E Pero Tampoco De vida o muerte El café es muy bueno El café piola El café de Starbucks O sea que Se puede tomar bien Es rico Así que Bueno Con esto Vamos a empezar El descenso En el caso nuestro No despachamos Equipaje Así que Estamos con el Harry Solamente Va a ser muy rápida La salida Ya que Ya tenemos que esperar Nada Ya estamos Casi a punto De aterrizar Lo estamos viendo Ya estamos La zona del aeropuerto Tocando Ya estamos ¡Suscríbete! Bueno, hemos tratado tierra en Atlanta Nuestro primer destino Acá nos vamos a quedar unos días Estamos ya tempranito en la mañana Son casi las 5 de la mañana ahora de acá de Atlanta Vamos a ver Recordemos que este aeropuerto es el aeropuerto con más tráfico de pasajeros del mundo Es gigante Así que todo lo vamos a hacer con paciencia Como siempre, uno tiene que tener paciencia para hacer todos los trámites Y todo lo que viene atrás Así que vamos hacia la puerta donde seguramente bajaremos por mal Tenga cuidado para evitar lastimarse al abrir los movimientos Ahora sí, ya estamos parecido llegando a la zona donde vamos a parar nuestro avión El sector F, por lo que vimos F1 Estamos viendo algunos aviones de Delta ahí atrás Así que suponemos que estamos llegando A veces nos consultan por los tiempos de conexión En los aeropuertos de Estados Unidos A veces dice, che, tengo tantos minutos O tantos, estarán bien para una conexión Nosotros siempre decimos, cuando uno llega Como estamos haciendo nosotros en Estados Unidos Siempre tengan la mayor cantidad de tiempo posible No está timen en eso A veces una conexión de una hora Una hora y pico no es suficiente Imagínense a modo de ejemplo Para ejemplificar Este avión, el cual te estoy hablando en este momento Y te estoy contando Llegó, aterrizó, tocó tierra Ya hace más de 15 minutos 16 minutos, 17 minutos Y todavía no llegamos a la manga O sea, si bien hay otros aeropuertos Que son más chicos Y uno como este Que es realmente gigante Pero, para que tengan una idea Este, hace 16 minutos Más o menos Estamos rodando sobre pista Para tratar de llegar a la zona Donde tenemos que Entrar al aeropuerto A eso, sí A eso le tenemos que sumar Que uno tiene que hacer Migraciones primero Y si tenés un vuelo en conexión Y tenés equipaje despachado Tenés que ir a buscar El equipaje despachado Redespacharlo En el caso que no tengas Equipaje de conexión Y, bueno, en realidad En todos los casos Tengas o no tengas Una vez que vos Te deshiciste de ese equipaje Y lo volviste a redespachar Tenés que volver a hacer seguridad Esto implica seguridad Esto implica todo lo que Cuando uno entra El aeropuerto Con los tiempos Que implica esto Y dependiendo del aeropuerto Puede llegar a demorar bastante Entonces, a veces Cuando uno llega a Estados Unidos Y tiene una conexión Nosotros recomendamos Que al menos Al menos Tengamos dos horas Dos horas y media Como para estar tranquilo Y poder asegurarse Que uno va a llegar Bien Sin ningún problema Porque si no Puedes correr el riesgo De perder el vuelo Si está dentro de la misma reserva La aerolínea Puede llegar a hacer algo A veces tenemos conexiones Con otras aerolíneas Y ahí Es altamente probable Que la otra aerolínea Diga Mira, yo no tengo la culpa Que ya se ha sacado Un vuelo Con tan poco tiempo De conexión Así que bueno Esto te lo dejo En modo recordatorio Mientras aparentemente Estamos llegando A nuestro punto En la terminal Bueno, ahora sí Ya bajamos Por la manga Y nos vamos Directamente Hacia la zona De migraciones Primero Después Acá están Dicen Nos estamos usando La app Delta Que realmente Es muy recomendable Siempre tenerla En realidad De cualquier aerolínea Cuando en los viajes Tener la app Son muy interesantes Nos está indicando Que el equipaje Para quienes tengan Que recogerlo Y hayan despachado Va a estar en el carrusel Número 99 Esto es para Darles la dimensión De lo que es este aeropuerto Imaginemos que el carrusel Número 99 Así que bueno Vamos a Abajo Al control de migraciones Bueno, de esta forma Hemos terminado Este video Nosotros nos vamos Pasamos migraciones Muy rápidamente La verdad que Muy rápidamente Así que Nos vamos directamente Acá dice El número 6 Bueno, al final era el número No sé por qué decían 99 Pero acá ya están saliendo Ni bien salimos de migraciones Están saliendo las valijas Así que nos vamos Directamente a nosotros Si te gustó el video Dale like Seguinos en nuestro canal Y vamos a seguir publicando Como siempre Un montón de Videos Y cosas Seguro te va a gustar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video